Yeah, yeah, no, 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 no Tengo a tus pies en mi cama pidiéndome leche, la vino en la sed Ella es complicada, una tipa rara, difícil de ver Quiere una mansión y chofer A los Tony Montana quemando limbalas por la calle de la RD No tengo Dolce Havana, yo tengo valores Tengo a tus pies en mi cama pidiéndome leche, la vino en la sed Ella es complicada, una tipa rara, difícil de ver Quiere una mansión y chofer A los Tony Montana quemando limbalas por la calle de la RD No tengo Dolce Havana, yo tengo valores que me hacen crecer Tengo un estilo que nadie compara, aunque la liebre se ponga a correr Tengo lo que era mi ser y yo no sé por qué de ti tengo sed Bajo al infierno a buscarme los cheles porque esta vida no me quiere ni ver Me rompo las bases hasta que da placer, te dedico un cacho de este papel Wow, eran las malas las dagas que dañan, pero a mí nadie me puede joder Pueden disparar las balas que quieran, que de mi trono no me van a mover Vamos pa' Roma o pa' Punta Cana, que donde sea te los voy a meter No soy un pica aunque siga blindado, por esa copa que vuelve a doler Wow, yo no sé qué pasó, le escribo un tema aunque no lo escucho Wow, de nosotros qué quedó, alguna gota que se derramó Yo vi una cara de tu doble cara, la cara a tu lado no era mala, la que era malvada era usted Tanto que tanto no sé si me amaba, mi corazón por eso lo congelé Yo te lo di, lo volviste a romper, ahora me paso las noches en vela Sin ese latido en el pecho mujer Wow, sin ese latido en el pecho mujer Sin ese latido en el pecho mujer Soy un esclavo de la mala vista, la beca en tu boca adictiva Con color con desativa, si estoy en la mira y alguno se gira Quieres sumarse a mi mano pero tengo claro lo que es de por vida Y no es esa puta que vuelve a los años con cara de arrepentida Niña resentida, me daña, me folla, me mira Con eso me alivia, sabes que no es de por vida Que esa mirada ya no me domina, que no son mis ojos los que a ti te miran Tengo a tu piba en mi cama pidiéndome leche y le vino la sed Ella es complicada, una tipa rara, difícil de ver Quería una mansión y chofer a los Tony Montana Quemando limpala por la calle de la RD No tengo Dolce Gabbana, yo tengo valores que me hacen crecer Te tengo un estilo que nadie compara, aunque la liebre se ponga a correr Tengo lo que era mi ser y yo no sé por qué de ti tengo sed Bajo al infierno a buscarme los cheles Porque esta vida no me quiere ni ver Me rompo la base, hasta que da placer Me dedico un cacho de este papel Pido a ver si tu corazón sigue vivo Ya no saco colla, saco pecho Buen provecho Solo te pienso para escribirme un cacho Como y solo a mi me entiende el techo Por eso le hablo a la pared desde mi cuarto A torta me pica el amor Solo huella sabe que no sé cómo soy Tengo a tus chavales sintiendo la presión Porque yo no cambio mi cara de expresión Estilaco fresco, siento calor frío por mi cuerpo Cojo la libreta para escribirte mi llanto Tengo mis demonios de la mano del infierno Me cogen el brazo para llevarme hasta abajo Hace ya tanto que te espero Solo tú sabes cómo saben mis labios Lo tuyo saben al caramelo Un caramelo que un día me supo amargo Botella de gen y papelito mosquín Quiero sacarte la lengua a los rolling Todas mis canciones sonando en tu party De par en par un barretón en mosquín Mueve la cadera como mía Mira, como si te tiras él se tira Cari, tengo estilo pero vale caro Mmm, voy a poner tu nombre en mi gira Piensa que tu pibazo lo viene de paso Y acabas dándome besos Y luego al cielo invocando el ocaso Se le clasco en el quiso Si le disparo no aviso Ando ready pa' la misión La Q pa' la meso La ama tranquila Anda esperando la mansión Los niños moviéndolos chenes Metidos en la zona Sal, sal Tú es de corazón Sal, sal Ahogando el pulmón Sal, sal Quemando marrón Sal, sal Una condición Sal, sal Una condición Sal, sal Una condición Sal, sal Una condición Sal, sal ¿Cómo? Me muestro cupido que vomitan odio Me sale pilis y su cara Se pone en el folio Se someten a terapias pa' llegar al podio Si es que, si es que, si es que, si es que La atracción lleva el nombre del que jura Judas Juraste libertad y acabaste siendo preso de tu lápida La mía brinda una calamidad Una cala de mar que me dé calma Huestabilidad Huestabilidad Chucram Cabrón Oye Se le clasco en el quiso Si le disparo un aviso Ando ready pa' la misión La culpa a la misión La mamá La quiso Si le disparo un aviso Ando ready pa' la misión La culpa a 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 la misión Gracias.